¡Qué placer que esté cantando junto a Miguel Figueroa y su conjunto, el maestro Zambac y Pildor! ¡Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedito, aromada florecita, amor mío de una vez! La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y estoy muriendo fuerte Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Merceditas, sublime nombre de mujer, que el poeta eternizó en notas de un chamamé Inspirado en un amor de aquel bello atardecer, junto a los rubios trigales de mi linda provincia de Santa Fe Como una quejarrante en la campiña va jodando, recobado de mi canto, recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo que ha incurrido, Mercedito, la leyenda que palpita y no salpita canción Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y estoy muriendo fuerte Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Gracias maestro de los maestros, zamba que pildor, por cantar junto a nosotros Gracias por ver el video